Hola, soy yo, perdiendo en la ventana, la enana de tu infancia, soy tolerancia, soy el respeto, soy el espejo y el reflejo en las cejas del tejado, los minutos del pasado, del presente, del futuro, soy los ladrillos de tu muro, las pastillas y la cura, soy diosa, soy pagana, los rayos del sol de la mañana, los sueños de noche sobre la mesilla, la marea, arena, orilla, soy lágrima y soy llanto, soy la risa y soy el canto en la voz de vagabundos, soy yo quien salva al mundo, soy la noche tras el día, soy la traviesa de la vía, de los sabes, que nunca hicimos, soy pétalos, soy racimos, carne, pescado, fruta, la más virgen, y por qué no, la más puta, soy ramo, árbol, hojas de colores, ramos de flores, letras, poesía, soy intención y alevosía, soy la leche de tus hijos, el silencio y los gritos, papeles entintados, cuadros colgados en paredes, en museos, soy el dragón y el aleteo de infinitas mariposas, soy un poquito de todas las cosas, soy verano y primavera, soy todo lo que le quiera, soy invierno, soy otoño, soy lo que me salva del coño, soy todo, todo, menos tuya.